Miren, y este bocadillo que tengo entre las manos parece un bocadillo más, pero no es así. Hoy comprar uno de estos bocadillos ayuda a la gente. Es un bocadillo solidario. Y en concreto ayuda a niños desfavorecidos en Guatemala. Por eso lo hemos traído aquí, para colaborar nosotros también. Infancia con futuro. Lo llaman bocadillo solidario. Participan cuatro reconocidos chefs y nuestra compañera Anabel Sanz se encuentra ahora mismo con uno de ellos. Gracias a todos. En un sitio donde hace mucha falta, pues ya está, de lujo con bocatas, lo que haga falta, da igual. Además con lo que mejor sabes hacer que es cocinar, en este caso un bocata, que comentanos brevemente, ¿en qué consiste? Pues mira, pastrami, queso majorero, pepinillos, aceite de oliva, una salsa de jengibre. Vamos, mira, te lo voy a enseñar porque es un auténtico espectáculo de bocata, mira. Un bocadillo que se puede conseguir además solo por tres euros y lo pueden adquirir hasta el día 21 de octubre en diferentes establecimientos del centro de la capital.